Solo veo gente vacía Cómo van sirviéndose otra bebida Y es que no entiendo, no Pero qué suerte la mía, qué vida Solo veo gente vacía Cómo van sirviéndose otra bebida Y es que no entiendo, no Pero qué suerte la mía, qué vida Llega el sábado y de nuevo quiero verte Yo pensando que todo era diferente Se me está haciendo imposible ya cambiarte Pero eso no voy a aguantarlo más Y esperaba mucho más de ti Un trago más y me voy de aquí Yo sé muy bien lo que quiero pa' mí No te reconozco así Solo veo gente vacía Cómo van sirviéndose otra bebida Y es que no entiendo, no Pero qué suerte la mía, qué vida Solo veo gente vacía Cómo van sirviéndose otra bebida Y es que no entiendo, no Pero qué suerte la mía, qué vida Qué vida, qué vida, qué vida bebé Tú no puedes ni hablar y yo tomándome un té Me puse linda para ti, pero no lo ves Pero no lo ves, pero tú no lo ves Y ahora me siento sola Al final de la noche Y es que ya estoy cansada No necesito nada, pero tú no lo ves Esperaba mucho más de ti Un trago más y me voy de aquí Yo sé muy bien lo que quiero pa' mí No te reconozco así Solo veo gente vacía Cómo van sirviéndose otra bebida Y es que no entiendo, no Pero qué suerte la mía, qué vida Solo veo gente vacía Cómo van sirviéndose otra bebida Y es que no entiendo, no Pero qué suerte la mía, qué vida Fátima Pinto De Costa Rica pa'l mundo Qué suerte la mía Hueca Eres Qué vida Viva STMZ